Gran Angular Honor Mach 5 Pro estamos a 4K 30 cuadros por segundo estamos prácticamente ya completando la serie de vídeos de prueba para que ustedes puedan tener una idea de cómo cómo se maneja este dispositivo gama alta viene con un procesador 8 y en 2 la versión que nosotros estamos evaluando es de 12 GB en RAM con Android 13 y la verdad las cosas que no hemos tenido ningún tipo de problema ni drama al respecto y voy a hacer un paneo aprovechando que el verde que está ahí está verde y luego hay que otro tema importante y no menor hay que ver cómo se maneja esto de verlo en la pantalla del teléfono a cómo se va a ver posteriormente en en youtube que lo va a comprimir por supuesto pero te va a dar una idea básicamente de cómo cómo se cómo se muestra virtudes y algunas eventuales problemas que pueda tener pero sin editar lo vamos a presentar a todos ustedes desde Santiago de Chile Transmedia.cl Transmedia.cl